La prestigiosa compañía circense Cirque du Soleil se unió a la fiesta mexicana que se realizó en Ottawa con motivo de los 150 años de la Confederación de Canadá. El colorido vestuario llenó el pabellón Experience Mexico en el escenario del Horticultural Building del Parque Lansdowne con un fragmento de la obra Lucía inspirada en la cultura y tradiciones mexicanas. El embajador de México en Canadá dijo que esta fiesta mexicana es un regalo a Canadá en su 150 aniversario. La ministra canadiense de Medio Ambiente destacó la colaboración que ha tenido con el secretario de Medio Ambiente Rafael Paquiano. La artista Dulce María Traff, una de las expositoras, dijo que la comunidad mexicana en Ottawa se une a la celebración aportando su arte y cultura. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá. Notimex.